¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Noche buena de coral y que baile nuestro niño! ¡Suscríbete al canal! 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 La unidad María, mayor fecebe, tan hueso de fría. La cielo se abre, la tierra María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la luz con pureza divina. La unidad María, la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la unidad María. La unidad María, la unidad María. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. La unidad María, la reina de la luz con pureza divina. ¡Muchas gracias! 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 Por ella, porque hace con cariño sus rosquitos de canela. Le recuerda a escuchar su villar psicófileca, que cantaba en su barrio un guajito de maceta. Ya los tiempos han cambiado, las costumbres se van yendo y han cambiado muchas cosas como en el paso del tiempo. En nosotros estamos, y el poder mantenerlo, y encuncarle a nuestros hijos, y estos bonitos recuerdos. Y enseñarles esta herencia que dejaron los abuelos. ¡Vamos allá! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Yo voy por los caminos que llevan hasta Belén a Belén. ¡Gracias! 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 Ay, quiero ver a mi niño bonito, ay, quiero ver a mi niño malo. Es vitalito pueblo, es la niña jerezana, ganaciones por talleres redentos de las almas, ganaciones por talleres redentos de las almas. Y mi niño chiquito del barrio de San Miguel, San Miguel, del barrio de San Miguel. Le canto yo, na, 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 con el compadre de Jerez, con el compadre. Ay, quiero ver a mi niño bonito, yo quiero ver a mi niño bonito, yo quiero ver a mi niño malo. Es vitalito pueblo, es la niña jerezana, ganaciones por talleres redentos de las almas, ganaciones por talleres redentos de las almas. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. Ay, su madre del alma, ay, le quiere cantar, que tocarle los barmacos mucho copa. ¡Ale! 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 Los cañones, los cañones de la sillería y en medio de un cartí de donde hombre, donde hombre puede ir y yo de mi alma es más. ¡Calla lengua, calla lengua y yo a mi mar! Y en la unidad del río me lo hicieron Su margeno bota o complique Y en la unidad del río me lo hicieron Su margeno bota o complique Y en la banca tendencia Y en el brazo de la ley Y los margeno bota o complique Y en la banca tendencia Y en el brazo de la ley Y en el brazo de la ley Y en la banca tendencia ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso a la orquesta! ¡Olé, ole! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! Aplausos 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 Mosedo María Mosedo Que se vuelva entre nubes Y estrellitas brillantes Aplausos Aplausos Y que sienta en tu pecho el calor Oh, duna mare, que lo cubra tu brazo, como a la vea, ay, déjelo, María, déjelo, déjelo, ay, déjelo. Nana, nana palo grande, Nana, nana palo grande, Nana, le canta a tu mare. Música Y que no lo despierta y que no lo roce ni el aire. Arrópalo, María, con manto, con celestiales. María, que lo alejé, déjelo, déjelo, ay, déjelo, ay, déjelo. Nana, nana palo grande, Nana, nana palo grande, Nana, le canta a tu mare. Nana, nana palo grande, Nana, nana palo grande. Nana, nana palo grande, Nana, nana palo grande, Nana, le canta a tu mare. Más, mítale,ā. Mételo, ay, mételo. Mételo, Maya, mételo. Mételo, ay, mételo. Mételo, ay, mételo. Gracias. 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 ¡Vale! Muchas gracias. Vale. Aquí estoy con toda mi gente. Arropaidme con toda mis amigos, a mis compañeros. Pero ahora vamos a escuchar a mi Carmen Grillo, que aquí está ha sentido. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, las bonitas! ¡Ole! 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 ¡Ole a los trenes! ¡Ole! 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 y el rey de los cielos no crece en tu lugar ¡Ale con ella! Sentaron de nieve y de gloria la luna no alucinará la fe que llevamos de ella ¡Ale! Ya santa el camino no crece en tu lugar y la santa el camino no crece en tu lugar y esa luz que se ve de leo como una estrella en un rayo de sol esa clave y el arcae con su buena nueva anuncia que ha nacido y el río bello ¡Ale! ¡Ale la bonita! ¡Ole! 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 y ese luz que se ve de leo no un gran bello y un radio de sol ¡es a la bien arcae con su buena nueva Anuncia que ha nacido y el río de eso Se oye el murmullo y ya está llegando Un canto María y un frío de la vida Santa María y un tablo Que se viera y a vivir un mundo ¡Ale! ¡María! María, ohandería bonita ¡Ale! Otel y un pará Cortéenme entre sus brazos ¡Gracias! 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 Tres duendes de arte, tres luceros brillantos, con nuestros villancitas, nuestros reyes marcos. Y nos dejaron su legado, y nos dejaron su legado. Consones de parrilla, perra, roto y gallal, que les entrega a ellos que aún tan molesta mal. Esto es uno de los que los hago con cariño, con ellos de estas fiestas brindaremos con el sol. Consones de parrilla, perra, roto y gallal, que les entrega a ellos que aún tan molesta mal. Y esto es uno de los que los hacemos con cariño, con ellos de estas fiestas brindaremos con el mío. Consones de parrilla, perra, roto y gallal, que les entrega a ellos. Consones de parrilla, perra, roto y gallal, que tú puedes ver con él. Consones de parrilla, perra, roto y gallal, que tú puedes ver con el mío. La plazuela se entona, barrilla está tocando, de veintimio venimos con un vaso de regalo. Al luna lunera, resuena por el barrio, el cruz de la banquera. Con solos de panilla, terremoto, rica y alto, en esa entrega ellos cantan todo el calaño. El cruz no te da, lo hacemos con cariño, por ello en esta fiesta brindaremos por el niño. Al luna lunera, resuena por el barrio, el cruz no te da, lo hacemos con cariño. Santiago se emociona con letras de Gallardo, tu carita divina, prendimiento gitano, la hojita verde del limonero, limonero, y eres más bonita que un tira, con sonido de parrilla negra, no digaselo, eres entrega en los cantores cada año, estos uno me da, lo hacemos con cariño, con ellos en esta ausencia pintaremos por el niño. Te remojó por diciembre, Ya se nos viene a su mando, nos trae una buena nueva, y todos nos perdonamos, Quien sirva tu luna, y al niño le cantamos, ¿Cuánto te quiero, Manuel? Te quiero. Quien sirva tu luna, y al niño le cantamos, y a su mando, 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 mi hermana Ana y mi primo Ali. Y aquí estamos los tres, queríamos con Karneky, Y a ustedes, sentimientos que tenemos, de dónde nos viene nuestra tradición navideña, de nuestra casa. pero antes yo quisiera darle las gracias a todo este público que ha llenado este teatro que han venido de todos lados de verdad que sí esto ha sido muy fuerte para nosotras de verdad que sí de que está ajena con nosotros y con la gente que ha venido ustedes sois los protagonistas esta noche gracias que habéis llenado el teatro muchas gracias Ale Ana bueno yo quiero dar las gracias ya mi hermana lo ha dicho a todos vosotros principalmente le quiero que me emociono bueno no te pongas así normal normal nosotras somos muy sentimentales los bermudes somos muy sentimentales porque somos de los reyes pero y bermudes y los bermudes somos muy llorones a mi madre por habernos parido y gracias a ella estamos aquí en nuestro elenco nos falta una figura muy importante que seguro que si él estuviera estaba aquí sentado con nosotros nuestro guanillorro los amo de menos muchísimos Ale Juan un besito al cielo Ale bueno también pues a ver vamos a ver porque estamos súper emocionadas la verdad pero yo quisiera Ana y Ali que compartiéramos un poquito contarle un poquito al público como nosotros hemos vivido la navidad desde chicos ¿eh? te acuerdas tú cuando mumanos porque nosotros jugábamos a cantar y a bailar los niños jugaban con las muñecas con los juegos hype todas esas cosas que había antes pero nosotras cantar y a bailar desde agosto mi madre ya nos ponía con la pandereta y el almiré haciendo rosquito y pestiño desde agosto ensayando para el colegio para el coro y yo hacía curso de natación en Barra de la Verde con un bórboro con la plaza de mi madre ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! a ver la culpable de que nosotras tengamos esa pasión por la navidad de Jerez es nuestra madre lo vamos a repetir mil veces porque es así ya que ella formó parte de ese primer volumen de Así Canta Nuestra Tierra en navidad Parrilla de Jerez fue a buscar la casa porque ella tenía su grupo que eran las cepas se pusieron el nombre de la calle en las cepas y se apuntaban a todos los concursos rescataron los villancicos antiguos los rescataron junto junto a Parrilla de Jerez gracias a él se hizo el primer volumen de ahí siguieron ya ya los demás y claro los recuerdos de nosotros yo me acuerdo de mi madre ensayaba en la cátedra de flamencología claro que sí nos llevaba y mi madre ensayaba allí y eso lo tenemos nosotros muy presente igual que nosotros los hijos de nosotros los tienen con nosotros Ali porque no te cuentas tú algo de tu casa de tu madre también que tenía mucho aje no hombre no la verdad sea el niño yo me acuerdo cuando era chamarito mi tía María mi madre Luisa se ponían a pepecini y mi mano y mi mano y dos todos los tres pum pum y llegaba mi abuelo Luis se editaron de la hebría y me acuerdo que me decía esta copicha vamos allá con dos copitas estoy editando con sus pies remangados y decía Luisa María y los niños y Nicolás 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 Ale que no que majita no tenía el pavo Nicolás Ale 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 ¿Por qué nosotras vamos a recordarle porque nosotras mi familia estaba muy unida a la paquera mi abuelo Vicente mi tía Dolores y les recordamos un poquito de esas letras que nosotros ensayamos con mamá por ejemplo a ver a la orilla del río no mujer por el camino de Histo es verdad hija la edad la edad la orilla del río ya la hemos cantado nosotras antes vamos a recordar un poquito venga por el camino de Histo a Nazaret se acerca Santa María y San José y el niño envuelto en pañales huyendo berrellero evan los tres y ahiriéndose los arzales del aire hiriéndose los arzales al pie de una fuente clara vamos Ani tú la vi en busca copio y se le alegra la cara con la sonrisa del río por el camino de Histo a Nazaret se acerca Santa María y San José y el niño envuelto en pañales ¡Ale! ¡Ale! ¡Ole! ¡Bellancico de toda la vida! ¡Ole! ¡Dontario Gallardo! ¿Qué niño de este? ¡Cala Paquera! Gracias a la Chati por eso yo le he hecho este homenaje este villancico que yo he cantado se lo he dedicado a los grandes maestros que había en Jerez y de ahí nosotras hemos cogido porque nos han dejado un legado muy grande pero tú te acuerdas cuando Mumá salía con fustúnicas en la Plaza del Progreso salían todas con fustúnicas árabe túnicas de colores en el primer día claro en el primer día eso es entonces todo eso lo hemos tenido nosotros así y hoy se nos va a cumplir el soya ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Gracias. 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 Ya que estamos aquí con esta familia, con estas caras que traen, vamos a contarle de dónde venimos. Vamos a contárselo con el mismo son que venimos, cortanguillos. Vamos a contarle de dónde venimos. Vamos a contarle de dónde venimos. Y vamos a patora, y vamos a patora. Atenta la fuente, allí el condado dicen que en Belén ya nació en Guigiña. Mira que es hermoso y que lo llamaron de nombre Manuel Llenas de alegría, no se me ponen el dolor Dicen que me rosa, dicen que acabé Dicen que le llevo patitas de lado Para que ese niño no lo apadece Deje de la mamá, deje de te deje Que la paternita no deje de te deje Que ese vía de un niño, que allí solo viene Un poco de pala, un poco de fe Dicen que le llevo patitas de gente de te deje Que la patasita no deje Dicen que le llevo patitas de lado Dicen que le llevo patitas de lado Dicen que le llevo patitas de lado Para dar muchas gracias tu gáner ¡Mujer! Mira! ¡Alla está! ¡Eve, Diana! ¡A las dos pastoras! ¡Alla está! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Mua puerta! ¡Mujer! 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 Guarda su rebaño y vuelve en sus ganas porque su regalo quiere terminar Se pone en barbeo, cogido de oro para que ese niño lo pueda adorar Llegamos a Belén, vamos a la planta Nos amamos, vamos a celebrar Llegamos a recubierse, hay como mi niño y me dio la pura con fe de tal Dejando la planta, deje, deje que la patrocilla, deje, deje que María llora, que albera a sus niños y que a los niños se tome Dejando la planta, deje, deje, deje que la patrocilla, deje, deje que María llora, que albera a sus niños y que a los niños se tome Dejando la planta, deje, deje que la patrocilla, deje, deje que la patrocilla, deje que María llora, que a los niños se tome Dejando la planta, deje, deje Dejando la planta, deje, que la patrocilla Te iotras !! ¡Adiós chiquillas! ¡Ale! ¡Ana Palazzo Y Ana y Andrade! ¡Vamos allá nosotros! ¡Vamos allá! 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 ¡Viva Jerez! ¡Señores! ¡Vamos allá! 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 ¡Haciendo una cura! ¡Quedar con doble en la almohada! ¡Y más bonito no puede ser! ¡Y más bonito no puede ser! Hay un lucero en su carita sin que alba y méliore Hay un lucero su carita sin que alba y méliore Hay con azúcar y canela hay perejilés y yerbas buenas Ven en la casa, la de María Es más que sea, me lo voy a ganar Y más bonito no puede ser Y más bonito no puede ser Hay un lucero, su cariño Hay un lucero, su cariño Hay un lucero, su cariño Hay con azúcar, de cadena Hay penejil y de la abuela Ven en la casa, la de María Es más que sea, me lo voy a ganar Y más bonito no puede ser ¡Adiós! ¡Listo no puede ser! ¡Eh! 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 ¡Oh, lun. ¡Oh, lun. ¡Eh! ¡Oh, lun. ¡Oh, lun. ¡ Valley! ¡Olé! ¡Olé los gallos de pelea! ¡Olé! ¡Muchas gracias, Corá! ¡Olé! 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 ¡Vámonos, venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Olé! ¡Los mamás! Que se levante el aire, que el mar y aca me rió Que está vendiendo pañales Pa' niños recién nacidos Que se levante el aire Que María está en el río Que está vendiendo pañales Pa' niños recién nacidos María, María, María Y el aire me trajo brillas Y sonas de noche buena Y el aire me trajo brillas Y sonas de noche buena Que se la canto mañana Pa' niños recién nacidos Las flores quieren enfrentarse Las flores quieren enfrentarse Y en sus hermosos cabellos Pa' niños recién nacidos Pa' niños recién nacidos Y en sus hermosos cabellos Que se levante el aire Que María está en el río Que está vendiendo pañales Pa' niños recién nacidos Que se levante el aire Que María está en el río Que está vendiendo pañales O sea, muy bien Y en sus hermosos cabellos Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando en la vida. Tiene maria que tiene, se ha quedado volando. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos allá! Queremos llegar al fin de fiesta. Así que venga, vamos a poner esto. ¿Cómo lo ponemos él? ¡Llegándolo al medio de la sopa de su bolsa! ¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo estamos? ¡Eso es! ¡Aire, aire, aire, aire! ¡Aire, aire! ¡Ale! ¡Ale! ¡Viva Jerez! ¡Viva la noche buena de Jerez! ¡Campado en bulanía, nos acaba de nacer! ¡Ale! ¡Ale! ¡Nos acaba de nacer! ¡Ale! 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 ¡El, hombre ya me digas! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!